Música Mis amados hermanos, buenos días, hermanas, 6.15 de la mañana, puntuales en tiempo, por los tiempos que nos ocupan y por el camino que necesitamos emprender en este día. Hay una palabra que dice, Encomienda al Señor tu camino, confía y Él hará. La mejor manera de salir cada día, cada mañana, es encomendando nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios quiere, si Dios quiere, tendremos vida. Dice el apóstol Santiago, si Dios quiere, tendremos vida y haremos esto o aquello. Quiere decir que nuestros pasos, nuestra vida en manos de nuestro Dios y Él habrá de guiarnos en seguridad. Él será, decía el profeta, en otro tiempo de la historia del pueblo de Israel, la seguridad de tus tiempos. Y no hay nada más hermoso que caminar en la seguridad, en la seguridad que Dios nos da, en la seguridad de la salvación del camino que transitamos. ¿Por qué? Porque Dios es fuerza, Dios es luz, Dios es salvación. Y si nosotros vamos transitando por ese camino, tendremos con nuestro Dios a nuestro lado, luz, seguridad, provisión. Por eso, hermano amado, cuando nosotros emprendimos este camino, desde que nos convertimos, caminamos así, en luz, en seguridad, en provisión, en esperanza, en fuerza, en poder, viendo las manifestaciones del poder de Dios. Le invito, por favor, a que vaya al Salmo 78, vamos a posicionar ahí, en el Salmo 78, versículo 52, Salmo 78, 52, en tanto yo leo, al inicio de la reconstrucción, en Esdras y en Enemías, esos dos libros que quedaron registrados con el nombre de los personajes, de los hombres que Dios usó, Esdras y Enemías, y que nos muestran la seguridad del tiempo en el cual ellos salieron, aún en la circunstancia adversa, a iniciar una gran obra. Quizás nuestras obras no sean tan grandes como la reconstrucción de un templo, quizás nuestras obras no sean tan grandes como la reconstrucción de unas murallas, pero al final, todos habremos de enfrentar un poco de inseguridad, o mucha inseguridad, pero siempre nuestro Dios será, bajo su llamado, la seguridad de nuestros tiempos. Versículo 22, de Edras, capítulo 8, dice, porque me dio vergüenza, decía el reconstructor, porque me dio vergüenza solicitar al rey una tropa de soldados y jinetes para que nos brindaran auxilio contra nuestros enemigos durante nuestro viaje o durante nuestro trayecto. Me dio vergüenza, ¿por qué? Puesto que habíamos dicho al rey la mano de Dios es para bien para con todos los que le buscan, porque la mano de Dios es para bien para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira es para con todos los que se apartan de él, pero nosotros estamos a su lado. Entonces, me dio vergüenza pedir ayuda humana cuando tengo la ayuda de Dios. Nosotros ayunaremos, rogaremos a nuestro Dios en cuanto a esto y él nos escuchará. Rogaremos a Dios en cuanto a esto. ¿En cuanto a qué? Ese fue el asunto particular de ellos en ese momento. Pero para nosotros, ¿cuál será nuestro asunto particular en este día? Y quisiera ser muy práctico y sencillo y remitirme a la cotidianidad de nuestra vida para ver qué es lo que tenemos que hacer hoy. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que tramitar? ¿Qué es lo que tenemos que gestionar? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Cada día nosotros emprendemos un camino. ¿Qué es o cuál es el trabajo que él tiene para mí? ¿A dónde dirigir mis pasos? Y en ese camino, hermano, hermana, que tú vas a iniciar en este día o has iniciado ayer o vas a iniciar el día de mañana, él va a ser la seguridad de tu tiempo. Salmo 78. Así como lo fue en el tiempo de Edras y Neemías, no busquemos ayuda en el hombre inicialmente, busquemos ayuda en Dios y entonces él nos proveerá la seguridad. Entonces vas a caminar plenamente confiado. Salmo 78, versículo 52, haciendo un contraste entre los que tienen a Dios y entre los que no lo tienen. Así trasciende el Salmo 78 de aquellos que buscan a Dios, de aquellos que se apartan de Dios, pero aquellos que buscan a Dios, aquellos que van buscando su voluntad y su propósito, entender su propósito, con la mirada de Dios fija. En ellos, dice la Escritura, El hecho de sacar implica un camino. ¿De dónde lo sacó? De una esclavitud. Probablemente nosotros no estemos en una esclavitud, pero si muchas veces estamos sumidos a una situación en la que no sabemos cómo salir de ella, pues Dios abrirá una puerta, abrirá un camino. Él hace caminos. En donde no hay caminos, en el desierto, Él hace caminos. Nosotros vemos en el desierto, ¿qué camino seguir? No hay camino, hermano. En el desierto, ¿qué camino hay? No lo hay. La arena llevada por los vientos borra los caminos. Cada día es un nuevo camino que transitar. No hay camino que quede ya delineado o determinado, porque el siguiente día o viene el viento o borra la arena aquel camino y tú tienes que iniciar un nuevo caminar. Pero lo más maravilloso, que en los desiertos hay una nube que nos guía, que nos conduce. ¿Cómo vamos guiados por ese desierto como iba el pueblo de Israel? ¿Dónde vamos a encontrar agua? ¿Vamos a un camino que en realidad es de muerte? En primer lugar, los israelitas pudieron haber dicho, vamos a ir a un camino que no conocemos. Efectivamente, muchos de los caminos que se abren delante de nosotros no le conocemos. Así como Moisés no conocía los caminos por los cuales habría de ir, sacó a su pueblo, lo guió. ¿Y qué responsabilidad de un líder ir guiando a un pueblo por un camino que no conoce? No se va guiando en su propia seguridad, se va guiando en la seguridad de lo que hay por delante, de lo que Dios habla a su corazón. Por eso es tan importante, cuando vamos caminando, cuando vamos transitando, buscar la voz de Dios, hacia dónde me dirijo, al norte, al sur, qué buscaré, a dónde voy. Él es mi seguridad, porque nosotros podemos decir y guiar a nuestra familia o a un pueblo, vamos por allá, pero no sabemos lo que encontraremos hacia adelante. Moisés guió a su pueblo, de pronto el pueblo se quejaba, no hay agua, Moisés, ¿qué vamos a hacer? De pronto ves aguas amargas, pero Dios te da la respuesta, arroja esto sobre las aguas y entonces se volverán dulces. ¿Cómo habremos de hacer, Moisés? Aún ya para entrar en la tierra prometida, cuando ven aquellos enemigos, ¿qué habremos de hacer? Entonces empieza el pueblo a centrar su seguridad en ellos mismos. No podemos, no podemos, son muchos, es una tierra de gigantes, no viste ahí, estaban los hijos de Anak, parecíamos como langostas nosotros. Y es cuando diez espías centran su seguridad en ellos mismos y no en Dios. Pero si Dios los había conducido hacia ese punto del camino, del trayecto, y él había sido su seguridad, su provisión, su fuerza, su luz, su poder, su guía, allá en aquella tierra seguiría siendo lo mismo porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ese mismo Dios de Israel que tomó ese pueblo que está asentado en esa porción de tierra es el mismo Dios que nos escogió, no por las obras sino por la promesa. Ustedes son hijos de Abraham, son hijos de la fe, somos hijos de Dios por la promesa dada a Abraham. Todo está fundamentado en esa promesa. Versículo 52 del Salmo 78 más a su pueblo los sacó como ovejas como a rebaño los condujo, los condujo en el desierto, un rebaño conducido en el desierto. ¿Cuál era la seguridad? La seguridad era él. Segundo de Crónicas, segundo de Crónicas, cuando están las luchas entre el rey Baza, Asa, Señor desciende y le dice porque los ojos del Señor están sobre aquellos que le temen. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer aquellos cuyo corazón es completa, enteramente suyo. Cuando ellos buscaron a Dios sintieron seguridad en su caminar. Señor, ¿qué habremos de hacer? Está un mar, el desierto nos ha encerrado, dijo Moisés, pero de pronto el mar se abre y el pueblo camina con seguridad atravesando aquellas aguas grandísimas y los hace pasar con seguridad en tierra seca en medio de lo que antes era un mar. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Esa es la seguridad. ¿Cómo voy a pasar por el agua? Me voy a ahogar. Ya sea que el Señor abra el mar o que haga que tú o yo caminemos sobre las aguas, la fidelidad de Dios estará con nosotros y nos hará transitar con seguridad. Si pasas por las aguas no te anegarán, yo estaré contigo. Si por el fuego no te quemarás, ya ya están los amigos de Daniel no quemados ni sus ropas tenían aroma a fuego. ¿Por qué? Ellos caminaron, siguieron el trayecto hacia un horno de fuego. Nuestro Señor Jesucristo siguió su trayecto en seguridad hacia una cruz, hacia la muerte. ¿Por qué? Porque sabía que aún de la tumba había una promesa que pesaba sobre el propósito que Dios tenía para él que no dejarás mi alma en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción tres días solamente y levantado por el poder de Dios. ¿Por qué caminamos hermano en esa seguridad? ¿Por qué? Versículo 53 Los guió dice la escritura con seguridad. ¿Y qué es la seguridad? ¿Acaso no buscamos nosotros la seguridad? ¿Acaso los grandes personajes de la historia, las eminencias que están en puestos de responsabilidad no buscan la seguridad? ¿Tienen vehículos altamente blindados? ¿Tienen vehículos que aún con una bomba de tipo nuclear son casi infranqueables? ¿No buscan la seguridad? Si existe un holocausto nuclear sobre la Tierra inmediatamente sus aeronaves se transportan hacia los cielos. ¿Acaso no buscan la seguridad por si algo sucede en el planeta? ¿Estar buscando otros puntos ya sea en el espacio estaciones espaciales o buscando otros planetas por si este planeta se destruye buscar la seguridad en otro planeta buscar establecer colonias en otros planetas? El hombre es uno que busca la seguridad si esto no funciona me voy a Marte allá sigo ensuciando Marte allá sigo destruyendo Marte allá sigo destruyendo la luna porque es lo que lleva el hombre pecado destrucción muerte hacia esos lugares pero bueno ese es el hombre buscando la seguridad en sus propios medios en sus propias fuerzas pero nosotros la tenemos en Dios no tenemos nosotros cohetes en que salir volando de aquí pero lo que si sabemos que cuando eso vaya a suceder nuestros cuerpos serán transformados entonces habrá un poder infinitamente mayor a lo que se tiene en la humanidad para poder ser salvados y establecernos en seguridad en él los guió con seguridad de modo que no temieron no vayamos temiendo durante el camino ciertamente en ocasiones flaqueábamos en ocasiones sentimos titubeos pero refugiémonos en Dios todos lo sintieron lo sintió Moisés Moisés sintió temor que voy a hacer que voy a hablar no es la seguridad nuestra elocuencia no es nuestro poder económico no es la seguridad de una pensión la seguridad de una seguridad social al futuro un recurso económico en alguna inversión multimillonaria que ninguno de nosotros la tenemos no es nuestra seguridad esa no es nuestra seguridad un seguro médico con 18 ceros que le siguen ya sea en euros en yenes en libras esterlinas esa no es nuestra seguridad la seguridad de nuestro caminar es él y seguirá siendo siempre él por siempre él y para siempre él por siempre y para siempre y amén 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 él la seguridad de mi tiempo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque vergonzoso es como decía el libro de Esdras buscar ayuda en el hombre cuando tenemos la ayuda en el Dios todopoderoso fuerte maravilloso que tiene sus ojos puestos sobre nosotros confía en él y él hará vas a seguir en este día en un trayecto vas a seguir en los días posteriores consecutivos a este él será la seguridad de nuestros tiempos nos guiará y sentiremos que nuestras rodillas no flaquean ni de nuestros pies no tropiezan porque él será nuestra seguridad en todo tiempo aderezará mesa delante de nosotros para que nosotros vivamos siempre en su salvación en la casa de eternidad padre te damos gracias nuevamente en este día en el cual tu fidelidad señor nuevamente permanece porque así es tú eres fiel y no puedes negarte a ti mismo señor gracias por tu bondad y te rogamos que en este día nos lleves y nos conduzcas en plena seguridad que quites de nosotros todo temor porque el que teme no ha sido hecho perfecto dice la escritura en el amor de ahí el que teme no ha sido perfeccionado en el amor perfección a nuestro señor en tu amor para que el temor desaparezca para que podamos ya sea ir a un desierto conquistar una tierra prometida cargar nuestra cruz en este día establecer un propósito de salida hacia una obra de reconstrucción cualquiera que sea señor tú eres serás y seguirás siendo siempre la seguridad de mi tiempo y la guía señor en mi camino confiamos en ti señor y depositamos nuestro camino en tus manos en este día gracias padre por cualquier camino que nos conduzca siempre será en ti un camino de vida de eternidad y salvación porque tú eres el camino tú eres la verdad y tú eres la vida tus caminos son vida eternidad y salvación gracias padre amén mis amados hermanos el señor les bendiga salimos rumbo cada uno a encontrar el destino que Dios tiene para nosotros y ese siempre es un propósito de bienestar porque así lo dijo por medio el profeta jeremías tengo para ti propósito de bienestar para darte buena esperanza al final y un camino tiene un final y ese final es Dios y la seguridad de su eternidad el señor les bendiga un abrazo nos vemos el domingo si Dios quiere para alabar y glorificar a nuestro Dios con todo ánimo corazón dispuesto y felicidad en nuestras vidas gracias hay aliento hay vida hay fuerza hermano amén Dios te bendiga